bueno mi gente una vez más aquí en taller de motos marco p vengo me están trayendo aquí al taller esta moto no una pulsa 180 no está presentando un problema en lo que es la parte en lo que es la luz alta no que esta no está encendiendo y a veces presente y cuando a veces da destello pero no enciende no entonces esta moto tiene la particularidad que tiene un lo que sería digamos un controlador del uso no como decir como una computadora donde digamos ella trabaja en los comandos trabajan por por contacto magnético no esté los cuales digamos este se alimentan digamos de el controlador así se alimentan directamente de lo que es la como le explico la luz directa digamos de la moto a través de este cable marrón y este cable negro que son un positivo el positivo de 12 voltios y el negativo digamos que viene de la masa no de lo que el sistema eléctrico no esto esto viene alimentado se alimenta de aquí del controlador a los 12 voltios cual alimenta digamos los conectores extensores como ven a ver los sensores los sensores magnéticos que son los que dan como un switch en un switch es que digamos que dejan pasar digamos o activan digamos de que el controlador la computadora registre cuál es la función que se está activando no entonces les voy a mostrar ahí más o menos el cómo trabaja esto esto trae viene con una señal digamos ya que recibe de los comandos más señales que trabaja con este milivolt este que trabaja digamos a 5 voltios 5 voltios y cuando se activan como se cierra el circuito se pone queda digamos a cero voltios o 0.3 0.4 0.2 más o menos queda este lo que es la lectura digamos del del sensor no entonces esta moto a pudiera ser digamos por lo que deduzco el problema puede estar digamos en uno de estos sensores magnéticos no que no estén haciendo exactamente bien el contacto no voy a voy a a mandar encargar este comando ya que también está feo porque miren como tanto los cables ahí todo machucado que ya ya han intentado hacer pruebas entonces lo que hicieron fue que maltrataron un poco esto aquí de pronto pudiera haber hecho una conexión mala y eso que es uno de los sensores del del conector sin embargo les voy a mostrar digamos lo que es la del funcionamiento como está trabajando lo que es el voltaje y ya le muestro ya y ahora mi gente voy a hacer voy a encender aquí lo que es la moto tengo un poquito aceleradita ahí para que no se capa y no se la se va y entonces como pueden observar colocamos digamos aquí en masa negativo y lo colocamos aquí en vida ahí está lo que es encendida como pueden observar aquí y aquí tenemos encendido lo que es la luz alta la luz baja como pueden ser la como está encendida la luz baja nos encontramos que en el cable rojo está cero voltios porque porque no está activado cuando lo pasamos a lo que es alta ahora el circuito debe abrirse y subir a 5 voltios o 479 480 ese mismo ese mismo proceso debe hacer cuando uno da en lo que es la alta en el cable azul y si se pueden observar mire que el circuito queda abierto mire lo paso a otro circuito y el circuito sigue abierto mire el cable azul le doy al saludo vamos a ver vamos a ver como hago aquí que estoy solo está grabando mi hija bueno mire aquí está el circuito ahí está el circuito ahí está el circuito abierto y le hago aquí el flash mire el baja baja pero no da no da en la alta mire voy a probar aquí esta que es la alta el cable rojo conmire que es la alta yo le hago el saludo y mire que no da le estamos dando para que de la señal pero mire que si está dando lo que es la baja entonces lo más probable es que el problema esté aquí en el sensor mire porque no nos da señal no se abre el circuito, no se cierra por magnetismo, mire que no se cierra pero si hace un destello porque cuando uno lo tiene aquí colocado mire lo tiene uno colocado aquí madre le no se pone aquí aquí se pone la mano se pone aquí se pone la polina el mismo que está viniendo su día libre para el taller para ir aprendiendo entonces vamos a ver aquí mire como pueden ver ahí el circuito está cerrado claro ahora voy a cortar por aquí a ver que toca el hierro de acá el hierro que toca el hierro el alambrito que toca el alambrito toquemos aquí toquemos aquí toquemos el alambrito pero tienes que dar espacio para que se vea que estamos grabando mire ahí tenemos el circuito abierto cuando vamos aquí mire el circuito cierra uno pudiera decir bueno está pasando está pasando la luz está pasando lo que es la alta entonces mire voy a pegar voy a pegar las dos funciones mire como me voy aquí para hacer las dos funciones mire está el circuito abierto se cierra pero no enciende la luz mire se da y no encierra la luz y ya probé la continuidad también de aquí mire ya probé la continuidad uno viera bueno no mire pero no sale el controlador de luces vamos a hacer aquí un pequeño acorte un pequeño acorte utilizamos este alambrito bueno vamos a hacer un pequeño acorte mire el día de marcar aquí automáticamente cuando uno le pase aquí lo que vamos a conectar cuando yo conecto aquí debería dar mire lo 14 mire no los da mire no nos da la señal si la tenemos en alta mire alta nada no nos da nada de señal y el cable rojo con negro es el que nos da la alta mire que el controlador de luces no nos sale no nos da lectura porque no nos está dando lectura pueden haber dos razones una de las razones puede ser es que aquí la pulsación magnética que libera digamos el sensor no está haciendo la acción al cable azul que es el que da la acción de la alta cuando llega aquí al controlador de luces y nos libera este cable que es el que va digamos hacia la alta pudiera ser uno la otra a pesar que a veces le damos aquí a veces hace medio la acción puede ser que internamente el controlador de luces esté dañado voy a comprar voy a mandar a pedir lo que es el comando para hacer el reemplazo para poder descartar ya que también como tiene un poquito de problema en los cables como tiene un poquito aquí digamos los cables un poquito feos voy a reemplazarlo para poder digamos hacer las pruebas pero ya luego de esa prueba ya entonces si de no hacer con el comando nuevo ya ahí descartaría totalmente digamos que el problema está en el controlador de luces que ya lo que es la parte alta no se está accionando porque de resto todo lo que es el callao está funcionando esto esto es una de las motos más complejas que hay digamos aquí en Colombia o en lo que es la marca Bayac ¿no? porque trabaja digamos con un controlador de luces como una computadora que recibe todas las señales de todos de todos los comandos tanto como de la parte del tito de los direccionales y ahí y estos y estos controladores de luces trabajan en dos en dos sentidos o en dos tipos de los dos tipos de corriente ¿no? corriente alterna y corriente directa en este caso podemos observar que nos está indicando que es de corriente directa corriente directa ¿qué nos quiere decir? de que este controlador de luces se está activando automáticamente después del switch si lo alimenta directamente la batería es decir la batería a 12 voltios hay el otro controlador que es de este AC que es alimentado digamos directamente de la bobina cuando recibe digamos la carga digamos el controlador de luces lo transforma a entonces a 12 voltios de corriente directa así trabaja este sistema de moto entonces bueno quería mostrarle esa falla para que vean digamos esta es una falla digamos un poquito compleja para aquellos que están digamos preparados en este sistema digamos es algo fácil de revisar y de diagnosticar pero yo sé que esta a veces presenta inconvenientes porque no todo el mundo sabe revisar este tipo de moto porque cuando le meten aquí la lectura y ven que no le da voltaje van a pensar que no es que la moto tiene un cable roto porque no me da 12 voltios ella no van a dar los 12 voltios directamente a los comandos más que por el cable café y el cable café perdón el cable café y el negro que es la masa que son los que van a activar los sensores entonces eso es lo que les quería mostrar esta falla digamos en esta moto entonces sin más que decir más que recordarle que se suscriba a mi canal que lo compartan y que le den like y taller de motos marco P ¡Gracias!